¿Qué es la visión de la audiencia? Yo creo que hay que hacer una evaluación, no lo digo yo, no hay que realmente hacer una evaluación si es necesario colocar semáforos en la ciudad de Esquel y lo estaremos viendo el año que viene, eso sí. Las herramientas que tenemos, tenemos, como verás, el departamento de tránsito está conformado por dos móviles, ¿no? Nosotros hacemos mucho lo que es preventivo el tema de alcoholemia en la noche, encontramos con cuatro alómetros, ¿sí? Que facilita más el trabajo nocturno, tenemos dos alcoholímetros, hacemos un trabajo bastante dinámico durante la noche. Entonces, herramientas del departamento de tránsito cuenta, lo que faltaría sería así realmente un poco más de personal, ¿no? Para poder ampliar a los inspectores dentro de la ciudad, porque si ven Esquel ha crecido muchísimo y el parque automotor también. Así que, las herramientas que tenemos, yo creo que el departamento de tránsito es una de las partes de inspectoría donde los insumos dentro de todos los tienen. Y sería ver la posibilidad de conseguir dentro del municipio, ¿no? Porque hay que primero ver a los empleados municipales para que vengan y explicarles cómo es la materia de tránsito, ¿no? Si tienen que contar con ciertos requisitos, que eso los va a evaluar después también nuestro director general, el señor Raceto. Y bueno, porque todavía falta eso de reunirnos con Raceto para poder llevar a cabo mejor el departamento de tránsito. Del 8, exactamente. Y lo que nos gustaría implementar es el tema del radar, pero eso también es esa evaluación, ¿sí? Recuerden que hay una ordenanza donde limita las velocidades que también todavía no están en funcionamiento, porque no contamos con los insumos para poder llevarlo a cabo y es todo un proceso que hay que hacerlo. No todas las cosas se aplican enseguida, ¿no? No, yo quiero agradecer a mis familias porque este apoyo lo voy a tener gracias a ellos. La verdad que estoy contenta, es un sueño de poder trabajar. En realidad lo vengo haciendo ya hace rato, yo soy coordinadora de los inspectores. Así que, bueno, nada, agradecerle y, bueno, a la gente y, bueno, en este caso a Matías Caseta. Gracias.